La Secretaría de Turismo, Sectur, dio a conocer que, en enero de 2024, la ocupación de asientos en vuelos nacionales fue de 82%, al ofertarse 5.900.234 asientos, de los cuales se transportaron 4.827.648 pasajeros. Para este año, se tiene registrada una programación de 62.937.354 asientos en servicio nacional, en operaciones entre los diferentes destinos del país y se prevé que, para los próximos meses, el número de asientos programados en operaciones nacionales origen-destino vaya en ascenso. En el mes de abril se tienen ofertados 5.985.786 asientos, para el mes de mayo son 6.220.965 asientos. En junio están programados 6.161.984 asientos, y para julio 6.357.418 asientos programados. Las aerolíneas con la mayor participación en asientos programados en servicio nacional son, Viva Aerobús con el 35.5% del total, Aeroméxico con 32.4%, que en conjunto suman 42.748.000 asientos, que equivalen al 67.9% del total. Durante 2024, las principales rutas en servicio nacional con el mayor número de asientos programados son, Cancún, Ciudad de México con 1.778.323 asientos, Ciudad de México, Cancún con 1.778.018 asientos, Ciudad de México, Monterrey con 1.716.439 asientos, Monterrey, Ciudad de México con 1.688.909 asientos y Ciudad de México, Guadalajara con 1.531.948 asientos.